Te encuentro con Marco Di Mauro, bienvenido a la revista Whatsapp, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Whatsapp amigos, muy bien, muy bien en Colombia, italiano que vive en México y viene de gira en Colombia ya es como no entender nada, pero muy contento de estar aquí en este país tan hermoso Es un placer para mí estar contigo, la primera pregunta que me suje es bueno, las canciones que he sacado últimamente como Nada de Nada a partir de hoy, Algo me falta, Mi vida sabe a ti han sido las mejores canciones en muchos países de América Latina, Argentina, México, Colombia, Venezuela ¿Cómo es el proceso de composición de esas canciones para que sean tan exitosas como lo son? Ah, pues no sé, no es nada que sea como un poco matemático, digamos yo escribo canciones así como me salen, y hay que tomarlas deprisa cuando te viene la inspiración son como las flores que duran poco, la inspiración tenéis que tomarlas así y pues la vida es lo que me inspira, intento vivir la vida abierto a la vida intento despertar por la mañana con esa emoción y sorpresa de vivir por primera vez de vivir el primer día de tu vida, entonces todo se vuelve muy bonito todo es una oportunidad que aprovechar para ser feliz y disfruto todo, del sol en la piel, de salir con un amigo a charlar, de un café con leche, de un bonito día o sea, la verdad, la vida es una cosa hermosísima, ¿no? Es decir, involucras tus experiencias personales, por mínimas que sean Sí, sí, y efectivamente, digo, todas mis canciones, detrás de cada una de mis canciones está una historia también, ¿no? de que he vivido, nada de nada, mi vida es a ti, algo que me falta todas tienen una historia, algo que efectivamente he vivido, ¿no? son muy autobiográficas, ¿no? aquí conoces estas canciones, que yo estas canciones conozco muy de cerca, que me es Marco Dimon ha sido catalogado por la revista Billboard como el artista en la mira eso es increíble, y bueno, felicitaciones de mi parte gracias ¿cómo, tú creíste en el éxito que tienes actualmente cuando comenzaste tu carrera? eh, sí, creí mucho en esto, porque, digo, de hecho nunca lo dejé para mí, yo soy uno de esos casos de artista que tarda un poquito en llegar, ¿no? yo he empezado, vengo, digo, he nacido, he nacido, he empezado en un pueblecito perdido en la nada en Italia que se llama Alvinea, de tres mil habitantes, en los que digamos que todos viven de la misma manera, ¿no? había también ese niñito y luego adolescente, etc., que decía quiero vivir de música, ¿no? y no saben las, el número de bofetadas que recibió de mi padre, que pensaba que simplemente fuera como el clásico adolescente que no tiene ganas de trabajar, ¿no? y me ha costado mucho llegar hasta aquí, han sido como diez años más o menos de lucha, de sangre y lágrimas porque no, nadie me ha facilitado el camino, nadie me ha recomendado, yo no conozco a nadie no conocía a nadie de este mundo, de la música o de algún personaje famoso que pudiera ayudarme, ¿no? entonces, ha sido ganármelo poco a poco, paso tras paso y año tras año diez años son muchísimo tiempo, ¿eh? imaginar, por ejemplo, una relación de diez años con una persona, es caso de un matrimonio, ¿no? entonces, ha sido, ha sido todo muy largo, ha sido, me he caído mil veces, pero siempre con, con estas ganas de, de, de levantarme después, ¿no? para echarle aún más ganas y, y poder llegar a conseguir el objetivo, ¿no? eso te iba a preguntar, ¿qué tan complicado se iba a llevar ese sueño a la realidad? es decir, tú me dices que, tus papás, tu padre te llevó enfetadas, digamos, así cuando tú le hiciste, digamos, si querías enfocarte en la de la música ¿qué pasa con tus estudios? ¿qué pasa con ese proyecto de vida? con mis estudios, sí, yo, bueno, de repente quería matricularme, darme de alta a un conservatorio, ¿no? para estudiar música de mi padre y mi hijo, jajaja, ni en broma, ¿no? no le parecía serio, ¿no? entonces, no le parecía serio porque, bueno, es una forma de pensar, ¿no? de esa generación, creo y también, como que estaba preocupado, yo creo, de que su hijo tuviera esa seguridad económica, ¿no? que para muchos es muy importante, para mí no, o sea, para mí es más importante sentir dentro que estoy en mi camino y estoy persiguiendo mi sueño que la seguridad económica entonces, pues me da igual, ¿no? trabajar en cualquier lugar y, pues lo que sea, digo de hecho, trabajé de todo, ¿no? entonces, finalmente con mi padre llegamos a un trato que fue vale, elige una universidad, estudia una universidad y mientras yo te permito, me dijo mi padre, te permito seguir con tu banda escribiendo tus canciones, dando vueltas al mundo entregando canciones a disqueras y por si quieres hacerlo ¿y qué carrera fue, perdón? Derecho, estudié Derecho y nunca ejercé de abocado, ¿no? es como un clásico pero, por lo menos, efectivamente, tuve la oportunidad de seguir con mi banda tocando en fiestas, en festivales, etc. y, pues sobre todo, de viajar un poco para, pues intentar conseguir esta oportunidad mientras también he estado trabajando en organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, ¿no? en algunos proyectos especialmente dirigidos a mujeres y niños en algunas de las zonas más marginales, un poco, ¿no? de Bolivia, de Perú, de Guatemala, de Brasil hasta en la India estuve trabajando, ¿no? en algunas de estas ONGs entonces, con eso me mantenía eso me ayudaba primero era algo que me gustaba mucho, ¿no? ayudar un poco a los demás en este contexto y luego también era algo con el que podía mantener de la tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!